Es un grupo de diputados de la Provincia de Buenos Aires que, frente a una situación que tuvieron la semana pasada, que les hicieron una especie de golpe de Estado sacando un partido que tenía plena institucionalidad, el PRO de la Provincia de Buenos Aires, hasta el 2026 les vaciaron el partido para... ¿Quién hizo el golpe de Estado? Bueno, no. Las autoridades, los que estaban en la Provincia de Buenos Aires, es decir, los dirigentes de la Provincia de Buenos Aires, hicieron una... determinados dirigentes de la Provincia de Buenos Aires... ¿El ritondo? ¿Ritondo? Sí, bueno, creo que el ritondo estuvo en el tema. Hicieron un golpe de Estado vaciando el partido... Es fuerte el golpe de Estado, ¿eh? Sí, y si yo tengo una institucionalidad... ¿Macri está detrás de este, entre comillas, golpe de Estado? No lo sé, pero si yo tengo una institucionalidad y tengo mandato al 2026 y me renuncia a toda la gente para adelantar las elecciones, ¿cómo se llama eso? Golpe de Estado, ¿no? Bueno, si hacen un golpe de Estado, ¿cómo le contestó los diputados? Bueno, si acá no nos quieren, nos quieren echar, nosotros vamos a agruparnos en el Pro Libertad. Y eso es lo que hicieron. Es un caso de la Provincia de Buenos Aires que hay que discutirlo entre los dirigentes de la Provincia de Buenos Aires.